Aquí nos encontramos en este parque, que ya les voy a decir, vean esto, Mérida La alumbran con muchas velas Ahí cerca nos encontramos en la plaza ¿Qué les parece? Vamos hacia Los Páramos, vamos hacia Mucuchíes, San Rafael de Mucuchíes Y nos paramos aquí, mira, hay un perro Mucuchíes Nos paramos aquí Y queremos mostrarles este parque Un parque donde la gente puede venir a hacer, ¿cómo se dice? Sopa, comida, pueden venir a hacer parrillas Les estoy mostrando Aquí hay un río Vean cómo se ve el río ¿Qué les parece? Voy a seguir caminando para seguir mostrándoles a ustedes ¿Cómo es este parque? ¿Vean? Hay un parque donde los niños pueden usar sus columbios El tobogán Mira, aquí tienen su... Para hacer reuniones, ¿ves? Les voy a mostrar aquí Que aquí uno puede hacer una parrilla Una sopa Mira, vean esto Súper espectacular, ¿no? Para hacer comida ¿Qué tal? ¿Ve? Hay un puente Por allá va mi hermano Sí, 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 sí ¿Ve? Tienen bastantes casitas Para hacer... Son varias para hacer parrillas Es muy fresco esto aquí Es súper fresco Es sabroso Se siente la... Se siente lo fresco Para que sepan Voy a mostrarle a usted todo esto Tan bonito En este momento estoy pasando por un puente Qué bello, ¿eh? Vean esto Qué bonito Mi hermano estaba para ahorita ahí Allá Ya lo voy a ver Vamos a seguir Seguimos por aquí Para que disfruten Está siendo bastante fresco Bastante frío, sabroso Es un frío muy, muy rico Hermano, cuéntame aquí Qué has visto por aquí En este lugar Cómo se llama este espacio Ahí está el parque Se llama... Bueno, esto no era un señor No, pero no me recuerdo el nombre Ahorita tengo cuál es Entonces ustedes tienen comida Pueden hacer una parrilla Venden por toda la trazandina O sea, por todos los páramos Y quieren hacer una carne Un pollo Una sopa Esto es gratis Es público Es gratis Ustedes pueden durar aquí un tiempo Sí, no hay que pagar nada No, es gratis Sí, sí Ya yo mostré Ahí para hacer parrilla Están las casitas ¿Ves? Es bien bonito No se puede bañar ese río Porque está contaminado Ah, un río contaminado Sí, sí Me imagino Sí Y aparte Aparte de contaminado Creo que es muy frío, ¿no? Porque quién se va a bañar ahí Si es tan frío Bueno, yo no me bañaría Mira, hay un animalito Un caballo Ahí Y allá Hay otro caballo ¿Ves? Es muy bonito ¿Qué explicarle? Mira, se respira Una Como una mezcla De muchos Muchos olores, ¿verdad? Sí Es como pino Con eucaliptos Varios olores Para que sepan O sea que Está sabroso El lugar ¿No? Así es Sí, así es Bueno Seguimos mostrándole el sitio En estos momentos Nos encontramos En la plaza Mukurubá Y queremos Mostrarles a ustedes Cómo es esta plaza Su iglesia Y esperemos Y disfruten De este recorrido ¿No es así, hermano? Sí, hermano querido Este es un pueblo Hermoso Aquí en Mérida Por aquí Por la Trasandina Así que Síganos Para que disfruten Mukurubá Y sus tradiciones Porque esta plaza Tiene una tradición Muy bonita Gracias Estamos disfrutando Incluso Aquí el sonido De la banda San Sebastián Porque cuando yo los presento Se apaga Cuando yo los presento Se saca la banda Aquí estamos Gracias Gracias 1788 1788 Esta iglesia ¿Qué les parece? 1788 El acto curioso Que todos Tienen que saber Que cada 8 de diciembre Esta plaza La alumbran Con muchas velas Ustedes Les voy a mostrar Aquí a todos ustedes Que aquí En esta parte Ustedes ven aquí Esto lo alumbran Con muchas velas Dicen que más de 20.000 velas Este Alumbran la plaza Cada 8 de diciembre En estos momentos Les estamos mostrando Cómo es El encendido De las velas Es a la Inmaculada Concepción Que es la patrona Del Mukurubá ¿Qué les parece? Cada año Aumenta la cantidad De velas Este año Fueron 20.000 velas Así que para el próximo año Son mucho más velas Este es el tranquero Donde nosotros Estamos ahorita Y nos vamos a comer Unos pastelitos En este momento Cuando pese Y me Sí Ahí está A las 6 de la mañana El campo Y hacia el caso Para la familia O sea ¿Está bueno? ¿Está bueno la vitamina? Sí Está bajado En este momento Estamos en el tranquero Y nos vamos a comer Unos pastelitos Cuatro pastelitos Por un dólar Vamos a probarlo A ver qué tal Y vamos a probar La vitamina Son tres ingredientes No es una chicha Pero tiene leche Y son secretos Aquí de la casa Tiene más de 30 años La vitamina Ya vamos a ver Cómo Cómo se preparan Vamos a probar A ver qué tal La vitamina Y los pastelitos En el tranquero Así que están invitados Por ahí Están cerca de la plaza En el tranquero Qué tal está el pastelito Bueno 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 Y la vitamina Ahí está Vean Vean Bueno Seguimos el recorrido Y en estos momentos Nos encontramos En homenaje Al perro nevado El perro que Estuvo luchando Con Simón Bolívar El libertador ¿Qué les parece? Así que vamos a mostrarle A todos ustedes Esta plaza ¿No es así hermano? Sí Una plaza muy bonita A este perro hermoso De esta raza Mucuchí Creo que Mucuchí Así mismo es Mucuchí Completamente gratis Para que sepan Porque estamos entrando No hay nadie Que nos esté cobrando La plaza encantada Pagamos un dólar La casa encantada Aquí está ¿Ven? Ahí está Ahí está Simón Bolívar Con unos campesinos ¿No? Y el perro nevado Ahí arriba Ahí está No hay más que campesinos Gente Luchadores No De la zona Vean Aquí hay una fuente ¿Ven? Hay una fuente Sí Una fuente El perro es de la raza Mucuchí El perro es de la raza Mucuchí Vean esto Bien bonito Creo que uno puede subir Hermano Este perro Simón Bolívar Estuvo al lado Hasta la batalla De Carabobo Cuando se le lanzó Encima Y fue Lo mataron Con una daga Un perro Que era más fiel Que siempre estaba Con Simón Bolívar ¿No? Que murió En una batalla de Carabobo Y le hicieron Un monumento Ven aquí Podemos subir Ah pero ya hay perro Hermano Mira Oíste Estos son lugares Que usted puede venir A visitar Y conocer De Mérida O sea En este video Le estamos mostrando Lugares Que usted puede venir Y conocer De esta hermosa ciudad Vean las montañas Que hay Ahí cerca Quedan en todo Al frente Quedan estas montañas ¿Ve? Muy bonito Ahora Nos encontramos En la plaza Mukuchie Esta es la plaza Mukuchie Y vamos a conocerla Para ver Qué tal Cómo se ve La plaza Mukuchie Ahí les estamos Mostrando la iglesia Y ahí hay un perrito Mukuchie Mukuchie Ahí está Olvillita Olvillita きo ¿Sí? Mi No NO Hermosa ¿Qué elephant? Es tan Humedad Hasta que saldefense Si usted está cerca por aquí, por los páramos, usted véngase a visitar la plaza Mucuchie para que vea y disfrute, haga un recorrido y conozca este pueblo que está muy bonito también, su gente es muy agradable. ¿Qué les parece esto? ¿Qué les parece? Estallado en madera. Esto es Mucuchie y nos encontramos en la plaza de Mucuchie. Ahí tienen al frente las montañas, como pueden ver todas las montañas. En estos momentos nos encontramos en la iglesia Santa Lucía, ubicada frente a la plaza Bolívar en la población de Mucuchies, con una fachada de estilo andino tradicional, construida en el año de 1877. Así que disfrutemos todos de la iglesia Santa Lucía. Mucuchie y nos vemos en la próxima. Mucuchie y nos vemos en la próxima. Mucuchie y nos vemos en la próxima. Y no olviden decirles que se suscriben que es completamente gratis. Le den la campanita, denle comentar y denle like. Hasta la próxima aventura. Somos Redi y César Hermanos Viajeros. Chao, se les quiere mucho. Nos vemos pronto.